Con nosotros hoy nuestra mesa de expertos que falta hace López Guerrero, virólogo, Silvia Durán, médico de atención primaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Tú vienes de la atención primaria, tienes seguro una radiografía de cómo se está comportando esta tercera ola, Silvia. Pues sí, ya está colapsada la atención primaria, empieza a hipercolapsarse. Está claro que no hemos mejorado porque no hay refuerzos físicos como tal y encima se ha juntado con la situación que hemos vivido de toda la semana pasada de Filomena, que ha sido tenebrante, o sea, ha sido como el terror. Gente aislada en los centros de salud que no han podido salir, los SARs el fin de semana se han metido gente trabajando más de 50 horas porque no podían salir literalmente. Es verdad que los ciudadanos han colaborado de forma muy activa intentando activar 4x4 para llevar a los relevos que llegaban al SAR, que ya sabes que es un servicio de urgencia rural, pero ha sido absolutamente terrible. Y luego los centros de salud, todo el personal sanitario ha trabajado, como siempre, más del 100% de su tiempo de trabajo a tope. Sí es cierto que aprendimos que las zonas rurales probablemente el confinamiento que vivimos en las grandes ciudades no tenía sentido, pero restricciones imperan, ¿no? Sí, mínimamente. Es que tiene que ser así. Es como dice él, realmente tenemos que hacer algo rotundo. La pregunta es, ¿deberíamos confinar o no deberíamos confinar? Al principio de la pandemia el confinamiento sirvió para que hubiera una bajada de la incidencia de los casos. A lo mejor sería interesante valorarlo mientras nos da tiempo a vacunar a la población, porque estamos vacunando. ¿Te has vacunado ya? ¿Te han vacunado? No, me toca el viernes. Te toca este viernes. Te toca el viernes, sí. Sorprende, lo hemos contado antes, como en el Hospital Clínico, uno de los hospitales más importantes de Madrid, más grandes de España también, han llamado a los médicos jubilados antes de garantizar la vacuna en la población activa. ¿Quién está al volante de la vacunación en España? O en la Comunidad de Madrid, al menos, porque esto depende de la Comunidad de Madrid. Pues la verdad es que en el Hospital Clínico no entiendo... Realmente la primera línea era el personal sanitario activo. En los centros de salud era el personal sanitario activo y además todos aquellos que están asociados a ese centro de salud. Es decir, limpiadores, administrativos que están delante del paciente y que están en riesgo. Que están trabajando en el día a día. Entiendo que un médico jubilado se quiera vacunar y tendrá todo su derecho, pero probablemente no ahora. No, no. Tiene que ser después, puesto que el activo es el que se tiene que vacunar primero. O sea, el que está delante del paciente todos los días, ascultando, trabajando, la enfermera, el médico. Y puede ser también trabajadores especialmente sensibles que están en su casa y que pueden teletrabajar. Decía hoy el ministro Villa que el problema está en el cuello de botella, que precisamente estaban formando la carencia de vacunas, la carestía de vacunas, o al menos que no lleguen tantas como se preveía. ¿Qué estamos haciendo mal? Porque antes de que Pfizer dijera que no entregaba, aquí no se vacunaba a ritmo. Unas comunidades guardan el 5% para la segunda dosis, otras el 50%. ¿Va a haber otras 17 maneras diferentes de vacunar? Sí, probablemente. Cada comunidad hará lo que sea oportuno y así volveremos a repetir un montón de errores. Yo creo que lo que hemos hecho ha sido empezar la vacunación tarde. Había que correr, porque esta filomena nos ha restado la posibilidad de vacunar más rápidamente. Yo creo que hay solo personal sanitario 4.000 vacunados en la Comunidad de Madrid a día de hoy. Que no está mal para todo lo que ha pasado de filomena, no está mal. Pero fijaros qué ritmo lleva reunidos. Gracias por ver el video.